lo que pasa es que ya por lo menos lo que son las personas transgéneros bien sea un hombre o una mujer efectivamente biológicamente no lo son a pesar de que se puedan hacer operaciones a pesar de que puedan pensar de otra forma lo cual no está para nada mal o sea siento que viene más de la misma parte del libro el perdido de cada persona pero sí a nivel como lo dices ya llevándonos a lo que son deportes a lo que son actividades físicas pudiesen tener un poco más de ventaja dependiendo de cuán avanzado o a qué edad se hicieron transgénero o sea que comenzaron a tomar hormonas masculinas o femeninas cómo afectó eso a su desarrollo biológico a su desarrollo físico sí siento que pudiesen tener un poco de ventaja en esa parte bueno biológicamente el sexo nunca va a cambiar porque es con lo que tú naces sin embargo bueno podemos modificarlo y y en ese caso yo pienso que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera mientras no le haga daño a otra persona siento que si esa persona no es feliz así yo no soy nadie para decirle mira lo tienes que hacer de tal manera no no yo pienso que está en su derecho y no creo que se debería colocar como un tercer sexo o sea hombre mujer y transexuales pues no discriminando sino porque al final tampoco es una mujer pero tampoco es un hombre me entiendes o sea esa es mi opinión al respecto bueno yo pienso que eso es un estigma social porque si en algún momento llegamos a aceptar en algunas sociedades el matrimonio igualitario del mismo sexo yo creo que también podemos aceptar este tipo de cosas o sea legalmente puede ser un hombre pero ante la sociedad es una mujer y pienso que también debe ser tratada como tal todos necesitamos o sea todos requerimos respeto por igual claro siempre y cuando nos dañemos al prójimo eso es todo vemos un ejemplo claro en el mismo universo con ángela ponce en mi universo nunca había sentado una mujer una mujer transexual y llegó ella y marcó historia que es lo que te viene diciendo es rompiendo esos paradigmas rompiendo esos paradigmas cuando un transexual me dice que con qué género se identifica o qué siente el que yo no sé nada para decirle que no lo es no 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 tengo la capacidad y no creo que nadie tenga en la potestad de jugar y decime no lo eres que hay unas leyes y otras cosas así que evalúa que que tú no puedes competir por tu con textura por este tipo de cosas compites en esta división pero porque porque negate algo por el por el hecho de quién quién te da derecho a esto la religión unas unas leyes basadas por quién una ley basada por personas que no conocían este nuevo mundo que se está desarrollando ahorita evaluamos quiénes somos dónde vamos y que termino con esto pues que si tú eres si cada quien decide hacer lo que quiere hacer y ya y nadie tiene que venir a decirte qué hacer o qué conocer bueno yo lo que pienso es que dios nos ha dado una identidad cada uno de nosotros o sea al hombre el hombre es hombre y la mujer es mujer y pienso que que por supuesto esa persona pudo pudo haber pasado por diferentes situaciones maltrato abuso no sé este más que todo heridas en el corazón problemas psicológicos que por supuesto la llevan llevan a esa persona a hacer esto que que él como que bueno piense dice no yo nací para ser es mujer pero realmente lo que resulta es que tiene tiene puede tener algunas o sea pudo eso pudo haber partido de una situación pasada que le que le influyó en esto pudo haber sido un abuso sexual pudo haber sido no sé problemas con sus padres todo eso y eso por supuesto ocasiona que pierda su verdadera identidad bueno habría que ver también qué significa de verdad ella es ella es ella se consideró una mujer y se sometió a una operación creo que es transexual no ese sería como el término para darle ahora antes de todo esto yo pienso que todos los seres humanos independientemente de lo que piensen o hagan merecen respeto y tienen dignidad fueron creados a imagen y semejanza para mí para mí definitivamente todos merecen respeto y todos merecen un buen trato si empezando por ahí ahora cómo la defino por ejemplo si una si un hombre que tiene una fisionomía diferente una forma de ser diferente se convierte en mujer y ojo no estoy hablando solamente los cromosomas toda la fisionomía musculatura y un montón de cosas son diferentes ahora si yo digo que es mujer una mujer normal la puedo meter en un deporte con otras mujeres la puedo meter en una competencia con otras mujeres entonces estoy haciendo por el beneficio a ella o a él no sé como le quieramos decir estoy sometiendo a desigualdad a todas las demás que son mujeres naturales entonces en ese sentido si esta persona tomó la decisión personal e individualmente merece respeto pero al asumirla como una persona como una mujer estoy sometiendo a desigualdad con todas las demás que nacieron mujeres me explico entonces definitivamente esto complejiza muchas cosas pero individual respeto ahora ella es trans y en función de su respeto como trans si va a haber una competencia de belleza tendría que ser una competencia con trans para aquella igualdad si va a haber deporte tendría que ser deporte con trans para aquella igualdad y así sucesivamente me parece que es una estupidez quien piense que eso que por el simple hecho de no ser mujer biológica y que haya pasado por un proceso más allá para hacerlo o creerlo o desarrollarlo perdón este creo que es algo de una persona inecta que no tiene ningún tipo de sentido y no sabe que el mundo cambió estamos el mundo cambió y hay que aceptarlo entienden el transgénero es una nueva etapa del mundo cuando ya existía hace muchísimos años entonces brother hay que aceptarlo yo tengo un gran amigo que es transgénero se llama Isaac Isaac es una persona que en el mundo del teatro es un gran artista ha sido como que el pilar de la lucha en base a las agresiones del transgénero y siempre lo ha apoyado al mil por ciento me parece que las personas que son homofóbicas o repelan todas estas situaciones son imbéciles así mismo son personas que no tienen ningún tipo de cultivo y viven bajo unos tabúes que obviamente se lo ha creado la sociedad sin necesidad de entonces bueno yo considero de que si el mundo cambia todo tiene que cambiar indiferentemente tengamos el sexo que tengamos estemos con lo que tengamos este el mundo cambió y hay que aceptarlo tristemente hay que aceptarlo no 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 no